Son profesionales del sector eléctrico, responsables de la movilización de la fuerza trabajadora. Trasladan a las cuadrillas para el cambio de luminarias, transformadores y control de vegetación. Una labor esencial para que el servicio eléctrico llegue a cada hogar venezolano. Con gran admiración y reconocimiento a su trabajo, felicitamos a los transportistas del sector eléctrico en su día. 23 de noviembre, Día del Transportista.